Hasta el momento se suspendieron tres puntos de bloqueos que se registraban en la ruta Santa Cruz-Trinidad, pero continúa un punto de bloqueo en San Julián y no aceptan cuarto intermedio. Sí, ya estoy haciendo levantar, yo soy presidente del bloqueo y estoy haciendo levantar, ahí están los dirigentes de diferentes instituciones, esta de la flota, 102, todo. Estamos con adición de ellos también, yo pues me debo también de ellos, ¿no? Porque soy nombrado de ellos, ¿no? Entonces, estamos haciendo cuarto intermedio hasta que acabemos de solucionar. Si ya arreglamos, entonces se abre de todo. Por su parte, el comandante departamental de la policía de Santa Cruz indica que 10 transportistas continúan detenidos y valorarán su situación legal. En este momento están arrestadas 10 personas. Se está haciendo una evaluación jurídica individual de cada una de ellas para ver si pasan a conocimiento del juez o el fiscal del Ministerio Público le da su respectivo cese de arresto. Los 17 arrestados más los 14 que hubo del día de anteayer han sido arrestados en el teatro de operaciones. ¿Qué quiero decir? En el bloqueo. Por eso es que el Ministerio Público a cada uno de ellos le está haciendo una evaluación jurídica para que en base a esto le den el cese de arresto o se pase ante el juez competente. Gracias. Gracias por ver el video.